Bueno chavales, como bien sabéis, hace cuestión de muy poquitos días probé la beta del PS 2019 Mobile Pues bien, hoy voy a probar la beta del FIFA 19 Mobile Pero antes de nada, quiero dar las gracias a un seguidor, a Juanma KVR En el cual me ha invitado para poder probar este FIFA 19 Mobile Y así compartirlo con todos vosotros Así que chavales, un momento, me pongo a grabar No estaba grabando la pantalla del... del móvil Dos, uno Ya está Ahí estáis viendo chavales, el... momento, también las gafas en 4K Pero bueno, estáis viendo lo que es el menú de esta beta, FIFA 19 Mobile En el cual pues aún faltan cosas por mejorar, lógicamente es una beta Y deciros que he jugado, nada, un poquito porque nada más empezar aparece un tutorial ¿Vale? Y juegas un poquito de entrenamiento Y gráficamente... se te caen los huevos al suelo, vais a ver ahora Entonces, ¿qué tenemos? Pues a ver, en ajustes Tengo ahí algo... ¿qué pasa ahí? Bueno, tenemos editar, las preferencias Solo... bueno, esto es lo que podemos modificar si queremos jugar con el joystick virtual Y todo ese tipo de historia, ¿vale? Pero bueno En fin, chavales, como estáis viendo, está todo bloqueado, excepto pues un apartado que es la beta Así que vamos a continuar, que no he jugado prácticamente nada Vamos a darle al entrenamiento, perfecto, completa 5 pases Estáis viendo que el diseño está muy, pero que muy chulo, ¿eh? A mí me gusta, ¿verdad? Vamos a ver, también creo que han cambiado el motográfico, ahora vais a ver cómo se ve Vale, aprende a pasar, toca a un compañero de equipo para darle un pase Vale 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 Vale, pases y tiros Pasa la plata entre jugadores para crear una oportunidad de disparar y marcar, perfecto Vale, un pasahueco Pasahueco Chutamos Vale, 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 bien Bueno, estáis viendo que gráficamente es espectacular, ¿eh? Mejora muchísimo, tío, a comparación del FIFA 18 Mobile Eh, ¿jugar de nuevo o no? Continuar La vais a ver los sobres Sobre beta Bueno, no está mal, ¿eh? El número no lo digo, tío Pero bueno, chavales, estáis viendo que la carta está muy chula, ¿eh? El diseño... me encanta Aquí se ocurran bastante los de FIFA, ¿eh? Hay que reconocerlo Vale, ¿qué tenemos aquí? Objetivo, completa el recorrido de regates Vale, vamos a hacer algunos regates, ¿no? A ver qué tal Concéntrate, porque yo el tema de los móviles, la verdad es que me pone muy nervioso, tío Muévete, usa el joystick virtual y muévete para avanzar Vale Spring y carrera Pulsa y mantén el botón sprint y gana carrera contra tu oponente hasta el fin del recorrido Vamos a ver, ¿eh? ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ah! La ha cagado, la ha cagado ahí, tío Un momento, un momento, un momento Se me ha ido la olla Vale, que sí, que sí ¡Vamos! Están bien, están bien, están bien, están bien, están bien Vale, vale, vale Evita los obstáculos Vamos a ver ¡Ay, mierda, tío! ¡Qué cojo de surfer! ¿Estamos? Vale, vale Bien, bien ¡Hostia! Fijaos, ¿eh? Como se ve Me gusta mucho, me gusta mucho como luce gráficamente De verdad os lo digo O sea, mirad que había jugado solamente un poquito de entrenamiento y ya ¡Hostia! El primer impacto mola Vale, continuamos Perfecto, bueno Te da un poquito de entrenamiento A ver si podemos jugar un partidillo Espero que sí Sobres Me gusta como se abre ahí Vamos a jugar el siguiente, chavales Entrenamiento Luego yo creo que sí, ¿no? Defiende tu portería Del atacante Bueno Vamos a ver qué tal el tema de la defensa Que esto me pone un poco nervioso Aprende a defender Vamos a ver Spring Vale, vale, facilillo Vale, bien Vale, bien ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo está chupado! Vale, bueno La dificultad es fácil, lógicamente No te vas a poner ahí una beta en plan super mega ultra difícil Si no, la gente no juega Vamos a ver otro sobre Apertura de sobre La verdad que me gusta mucho Esto desbloquea mi equipo Vamos a entrar ¡Oh! Mira, mira, mira ¡Oh! Este es mi equipo, tío Continuamos Perfecto Añadamos tus nuevos jugadores A tu ultimate team Vamos a ver Ahí estáis viendo Equipo actualizado Perfecto Ahora tenemos 69 Vamos a ir avanzando Perfecto Y El resto de la beta Ya está disponible Vamos a ver ¿Qué tenemos? Vale, tenemos cosillas nuevas Así que Vamos a jugar un partido Ahora sí Aquí tienes más oportunidades De echar un vistazo A la jugabilidad Participa En ataque Enfrentado Vamos a ver Porque hablo así No lo entiendo, tío O sea Eh, hola Buenas tardes Vale, sí, que sí, que sí Bueno, vamos a ver qué tal El partidillo Spring, entrada Vamos Perfecto Los pases son con Hola, hola Lo he cagado, tío Tendré que poner también los botones Vale, bien, 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 bien Vale, el pase Ahí está Pasa hueco Vamos, 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 vamos Pasa hueco ahí Oh, vamos Uy, qué buena, tío Qué buena Ah Nos corre, qué cabrón La ha sacado Bueno, bien, 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 bien Vamos a ver La pasamos ahí Toma pa' ti Guapo Mira Ay, mierda El salón es nuestro Vale, perfecto La pasamos La pasamos Una de esas Ay, eso falta, tío Eso falta, chavalote ¿Qué me estás contando? Bien Chutamos Mira Ay Pero tío, ¿cambió el cursor? Vale, vale Oh, mierda Mierda Pero ¿cambió el cursor? Se caga el cursor Tío Se caga el cursor ¿Qué cojones? Oh Al palo This is FIFA Bueno, tío Hostia, lo he cambiado el cursor ¿Qué cojones? Vamos a ver, chavales, el segundo tiempo Pero fijaos gráficamente Cómo luce, tío Cuidado Cuidado Surfer ahí, tío Ya verás tú A ver, con tranquilidad Vale Hay que pillar el truquillo, eh Vamos a ver Buena Vamos Mira Oh Oh Sí, señor De vaselina Como a mí me gusta Cuidado Bien, bien Recuperamos Para que es tan fácil, tío Vamos Mira ahí Qué buena Vamos Eh Hombre, tío Claro que sí Eso es roja, hombre Bueno, chavales Habéis visto un corte Super heavy Lo sé Y esto es porque Me ha pasado algo Eh Super raro Y se me ha quedado El juego Bloqueado Unos segundos Y de repente Me sale en pantalla esto Bueno, lo que estáis viendo en pantalla Sobre beta No sé No sé No sé No sé si es por mi móvil Bueno, yo creo que el móvil Coño Tres gigas de RAM Un octa-core Eh Está actualizada la última versión de Android Mmm Y va bien el gameplay No sé Es una beta Vale, es una beta Pero Hostia Es que No sé Estaba jugando Y de repente Pues bueno Ha salido fuera Se ha quedado bloqueado Lo que es Eh La pantalla Estaba dando Que pasa ahí Y de repente sale esto Lo de sobre beta Bueno No sé Eh Es lógico Vale Es beta Y puede pasar cositas raras Como esta Pero bueno Pues nada chavales ¿Qué hacemos? Vamos a continuar ¿No? Vamos a darle una cosita más Gana puntos Jugando A futbola ¿Esto qué es? Vamos a ver qué tal Pero bueno Habéis visto chavales El gameplay es Espe... Hostia ¿Esto qué es? Unos bolos Ah Tengo que chutar Mira Oh Qué guapo tío Esto Esto mola Uy Esto me gusta mucho Quiero más Uy Vale Tres Intento O sea Tres de tres Perfecto Esto me gusta Oh Fallado Hostia Este es difícil Este es difícil Justito ahí Vamos Pero tío Dale Ay lástima Vamos Oh Qué buena tío Todos Éxito Vale 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 Bien 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 Qué buena Bolos Bueno chavales Que tenemos aquí el nuevo modo de juego Derrota a otro jugador En cara a cara Esta función Está En la fase Alfa Alfa Beta Bueno hay unos cuantos aquí Jugar Pues No No voy a jugar Porque después de lo que ha pasado antes Me da un poquito de mal rollo Bueno chavales Yo creo que ya está Quería enseñaros por encima Cómo era esta beta Del FIFA 19 Mobile Luego jugaré Vale Jugaré un partidillo Si veo que no me vuelve a pasar Pues haré otro vídeo Vale No sé A lo mejor ha sido algo puntual Pero justamente Bajo estoy grabando Y me pasa eso Esto no puede ser En fin chavales Que este es el FIFA 19 Mobile Esta es la beta Lógicamente Pero pinta bastante bien Al igual que el 18 Que ya estaba bastante chulo Pero lo han mejorado Y la verdad Que gráficamente Luce espectacular Si alguien se pregunta Vale ¿Y cuál te gusta más gráficamente? ¿El FIFA 19 Mobile? ¿O el PS 2019 Mobile? Pues está a la par Los dos son brutales En cuanto a gráficos O sea es que Los móviles Son el futuro Lo que pasa que Joder Estaría guay conectar un mando Tío Porque macho Esto lo mola Esto a mí el táctil La verdad que no me acostumbro Así como chavales Pues nada Hasta aquí este vídeo Quiero compartir con todos vosotros Jugando a la beta Del FIFA 19 Mobile Dejamos comentarios Que os ha parecido Así que sin más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Al canal Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!